Hola a todos, soy Carlurux, bienvenidos a esta serie de Tips con Wacom. Hoy aprenderemos a ser un personaje de Shoujo con nuestra Intuos Manga y con el software incluido que sería Manga Studio. La ventaja de Intuos Manga es que viene con Manga Studio incluido. Este software es perfecto para realizar tus historias e ilustraciones tipo manga. Bueno y como el tiempo es corto, mostraré un speedpainting del proceso original. En la fase de bocetación fueron 30 minutos aproximadamente. El Shoujo es un género de manga dirigido a un público joven femenino. Aunque en Japón no representa un estilo como tal, en accidente se ha generado un ideal estético de este género. Las historias están enfocadas en relaciones humanas y sentimentales. Es por eso que uno siempre relaciona el Shoujo con escenas románticas muy rosas. Unos mangas representativos del Shoujo serían Candy Candy, Sakura Car Capture, Sailor Moon, entre otras. En este caso le daremos a nuestro personaje un aspecto tierno, amigable, bonito, femenino. Y por más sencillo que parezca, pues debe estar un poco decorado. Los detalles útiles como encajes y flores le dan el toque romántico que no se puede olvidar. Manga Studio es un programa especializado en la creación de mangas. Tiene todas las herramientas necesarias como creación de bocetos, entintado, patrones, texturas, creación de paneles, organización de historias y demás. Es un programa completo que puede dejar tus creaciones de mangas listas para imprimir o publicar en web. En el entintado fue una hora y media. Use principalmente la pluma G que tiene presión y el Magic Maker que no lo tiene para agregar algunos detalles y grosores de la línea. Presionando la tecla P podemos cambiar de una a otra fácilmente. Este es el proceso más largo y cuidadoso del dibujo. En el entintado lo importante es no olvidar los pequeños detalles ya que es muy fácil cometer un error. Para este tipo de ilustración se recomienda un grosor de línea delgado para que no se vea burdo el resultado final y mantener nuestro toque romántico. Personalmente el entintado es el proceso que menos me gusta. Pero usando la Intuos Manga en Manga Studio se siente un poco más fácil. Como las Bambú ahora son intuos el trazo es más fluido y preciso. Claro, sin contar que Manga Studio te corrige un poco la falta de pulso. Sin duda los dos son una mezcla perfecta. Yo agrego valor a la línea dándole distintos grosores con la presión de la tableta. Hay que aprovechar que el Manga Studio reconoce perfectamente las tabletas Waco. Las capas de boceto, entintado y tono son independientes entre sí. Puedes borrar partes o ocultar ciertas capas para cambiar el resultado sin afectar a los demás. En la parte de tono se fueron aproximadamente 45 minutos. Las capas de tramas funcionan como las máscaras de capas en Photoshop. Primero se selecciona el área para aplicar el tono. Ahí se crea una capa de tono. Y luego puedes rellenar o pintar las partes deseadas para que aparezca el tono. Obviamente también se puede borrar. Para los brillos del cabello estamos utilizando esa misma idea. Seleccionar el área donde está el brillo y simplemente presionamos suprimir. En las propiedades de la capa podemos escoger que se muestre el área del tono. Es mucho más fácil ver qué área estamos abarcando si lo vemos con ese color azul. En esta etapa es importante pensar la imagen en blanco y negro para poder escoger los valores. En este caso, para la piel escogí una trama de 40 líneas con 10% de negro. Esto va a ser un gris no tan oscuro que no pierda los detalles del rostro. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por la compañía. Espero que esto les haya servido. Y nada, nos vemos ahí. Síganos en las redes sociales y esperen más tutoriales.